Praticar billar sin una cerveza en la mano o sin fumar podría parecer una broma, sobre todo cuando es visto más como un hobby o espacio para departir con los amigos que un deporte. Por ello en Barranquilla con la intención de masificar esta modalidad, se preparan para la segunda versión de la Supercopa Carnaval a tres bandas y Buchácara Criolla. Aquí en Barranquilla estamos ya esperando este ambiente de Buchácara y billar aquí en el Villar en Maracaná. Esperamos a todas las fanaticadas de Barranquilla, nacional e internacional, a que se unan a este magno evento. Más de 150 exponentes de este deporte a nivel nacional e internacional se darán cita la primera semana de febrero para poner a prueba sus habilidades. Vengo preparado, estoy pasando por un buen momento y esperemos, confiando en Dios, voy a llegar lejos en el campeonato. Actualmente estoy catalogado como uno de los mejores VIP y soy uno de los favoritos como VIP para poder ganarme este torneo. Colombia es uno de los países potencia en esta disciplina. Títulos Panamericanos y buenas calificaciones mundiales, entre otros reconocimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!